Como verán, bueno, uno de los primeros bancos, uno de los principales bancos del país, el único cooperativo, como decía el video, que ofrece los menores costos, las menores tasas, pero bueno, para poder seguir en ese camino, para poder seguir ofreciendo todo a los menores costos, necesitamos seguir creciendo, bueno, por eso también esto es una invitación para que, bueno, aquella que nos ve en nuestro banco, lo haga a través de cualquiera de los servicios que por ahí pueda llegar a necesitar, o bueno, si tiene algún allegado, nosotros siempre por ahí le pedimos a la gente que, bueno, si esto que hicimos les cayó bien, les gustó, que lo comenten, porque bueno, el boca a boca es lo que nos sigue para seguir sumando, nos sirve para seguir sumando, o si tienen algún allegado, que también lo comenten, bueno, hay un banco, un banco que nos invitó a algo, o sea, que necesita seguir creciendo, y bueno, realmente invitarlas también a que se sumen, si no operan con nuestros servicios, a que se sumen, que serán bienvenidas, nosotros siempre por ahí nos caracterizó la buena atención, tratar de estar en contacto siempre con los socios, por eso también es muy importante el nexo, como decía, de la comisión de asociados, porque son los que viven acá, porque bueno, como verán, por ahí, acá no somos seis, somos tres de afuera, los tres chicos son de acá, entonces bueno, la comisión de asociados son los que viven acá, los que conocen a ustedes, entonces bueno, siempre nos sirve, tanto para las cosas buenas, como para las cosas malas, que tratamos de que sean buenas, pero también a veces cuando hay quejas, o hay algunas otras cosas, bueno, por ahí son ellos un nexo para que nos digan, che, mirá, este me parece que está desconforme por esto, por lo otro, que también está muy bueno como para seguir creciendo. Yo no quiero ser tan largo, cuando decidimos la invitación, digamos aquí en hacerlo, porque la verdad que, bueno, decidir por algunas mujeres, la verdad que era difícil, o sea, invitar a alguien a hacer un criterio, y bueno, alguien propuso esto de invitar a una por institución, y la verdad que nos pareció excelente la idea, porque es una forma de, ustedes que están trabajando en una institución, es más o menos parecido a lo que venimos haciendo nosotros, nosotros, como les decía, ser un banco operativo, la comisión nos ayuda tanto en lo comercial como en lo institucional, y tratamos de estar presentes en los eventos de cada localidad, tratamos de estar siempre en conjunto, acompañando a la institución que corresponde, así que también esto es una invitación, hacemos charlas durante el año, también esto es una invitación que si alguna institución por ahí tiene alguna idea, nos la diga, y bueno, y vamos a ver en la medida de lo posible de hacer algo juntos, siempre estamos abiertos para escuchar las propuestas. Dentro de lo que es nuestro modelo integral de gestión, nosotros tenemos premios por cumplimiento del tras de gestión, o sea, todos los años tenemos distintos objetivos que cumplir, cuando lo cumplimos, el banco destina un determinado dinero hacia las instituciones, para las dos mejores filiales de la zona, por ejemplo, ganan el premio, y eso es dinero que podemos repartir en las instituciones, que acá seguramente ya en algún momento se hizo, así que también esto de seguir sumando socios y operatoria, nos sirve para eso, para devolverle también a cada localidad algo, por lo menos algo, si bien a lo mejor no es mucho, pero como siempre es algo y que a las instituciones les sirve para seguir trabajando. Bueno, buen día a todas, espero que hayan pasado ayer un hermoso día, se ha instituido como el 8 de marzo el día internacional de la mujer, así que ayer las redes, los celulares, yo la haber estado a full, les deseo que hayan pasado un lindo día, y para los que me conocen ya saben que he trabajado muchísimos años aquí, y para los que no me conocen, empecé, como dijo el video, en una caja de créditos, no por supuesto en la de Villacrés, porque tiene 100 años, pero empecé en una caja de créditos, y por espacio de 43 años me desempeñé como empleada, y luego, en mi jubilación, me llamaron a formatar, que esto también es una de las cosas que quiero decirles, a las que le interesa, a las que le puede parecer brindo, las puertas para integrar la comisión de asociados no están abiertas, no tienen más que venir y decirnos, nos reunimos los jueves, charlamos, hacemos un montón de cosas, y nuestra comisión de asociados se divide en secretarías, distintas secretarías, secretarías que aprueban los créditos, secretarías de edificios, secretarías que tienen contacto con entidades, y entre ellas la Secretaría de Educación, en la cual yo formo parte junto con Melina, y otros dos o tres más participantes. En esa secretaría tratamos de hacer justamente lo que la palabra lo dice, temas de educación, el banco nos provee de talleres, hay charlas, y en el medio tratamos de hacer este tipo de cosas, para el día de la madre, para el día de la mujer, para diversos eventos que puede tratar una secretaría de educación.